Baby, dime si nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes No he cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Yo no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para pagar la luz Pero ahí, ahí Acá la melano, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos, lo tienes como culao Si le jodes el mojito, que se quede en el culao Ese flow que tú manejas, lo tienes inmaculao Ey, yo lo sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' que dejarla lo apaga Si yo a ti te quiero ver Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado conmigo Porque te has quedado con ganas No esperemos esta mañana Quiero que estés aquí a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelado Así que dejemos fluir Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que dejemos fluir ¡Suscríbete al canal!